Según tu punto de vista Yo soy el malo El que te llegó hasta el alma El gran tirano Cada cual en este mundo Cuenta el cuento a su manera Y lo hace ver de otro modo En la mente de cualquiera Desencadenas en mí Y curiosos comentarios Después de hacerme sufrir El peor de los salarios Según tu punto de vista Yo soy el malo El vampiro es un hombre El gran tirano Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Si dice la misma gente Que el día en que te veo Yo fui quien salí ganando Que el día en que te veo Yo fui quien salí ganando Te veo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!